Daniel Briceño expone al presidente Petro por caída y recordó que ha cancelado su agenda 85 veces. El presidente Gustavo Petro reapareció este miércoles y reveló por qué estuvo ausente durante los últimos días, ya que completaba una semana sin participar de eventos públicos. El mandatario contó que sufrió una caída que lo obligó a cancelar su agenda. El lunes en la mañana tuve una caída en Cartagena. Ayer estaba muy adolorido y decidí tomar reposo. Hoy ya me he restablecido y entro en actividad. Reprogramaremos la reunión en Chocó, precisó el jefe de Estado colombiano en su cuenta personal de X. Las declaraciones del líder del pacto histórico provocaron todo tipo de críticas y cuestionamientos en las diferentes redes sociales, donde el abogado Daniel Briceño compartió un sarcástico mensaje en contra de este, exponiéndolo una vez más. Pronta recuperación para el presidente Gustavo Petro por el golpe en su rodilla, que lo ha llevado a cancelar su agenda más de 85 veces. Fue el trino que escribió al candidato al Consejo de Bogotá, el cual recibió decenas de comentarios de apoyo. Cabe mencionar que el jefe de Estado colombiano también compartió una fotografía del golpe que sufrió en su rodilla derecha para demostrar que su versión es cierta y evitar así las críticas de los líderes de la oposición.